Jajajaja Me estoy portando mejor, ya no estoy tan loco Ahí salí a andar en bici, me llevé la bici hasta un lugar No hay nada de agua Ahora cuando vuelvan de vacaciones muchachos No hay nada de agua Bueno, acabamos de salir y ya estoy caminando Muy poca agua Están acá, caminaré 50 metros Toda esta parte de juncos es nueva El San Antonio vamos a tener que remontarlo Porque están bajantes Así que es todo remontado Ahora si, me he encontrado acá con los chicos Ahora te saludo, Miguel, que estaba terminando con el otro Ale ¿Está bien ustedes? Salimos de Coso nosotros De 33 Entonces va a venir después Así que estoy ¿Ustedes para dónde van? Ah, para allá me dijeron Che, ¿y no lo vieron a Eduardo y a Coso? Estaban allá todavía ¿Estaban saliendo? Sí ¿Qué onda el Ereo? ¿Estaba lindo? Estaba bueno De Víctor, ¿Víctor? Sí, boludo, era de Víctorio Ah, mirá donde salió Yo no estaba lindo el barrio Aparte que todo viento en la roja Esto lleva Bien ¿Nos tiramos? ¿Nos tiramos? No sé, ¿qué hacemos? Ah, ese es el Electra El pequeño bastardo, mirá Al nivel de los travesinos Y le En No, 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 no. por allá, yo lo subo, yo lo subo, yo lo subo, vale. Acabamos de llegar, Fabi, contame cómo estaba el lugar, vamos a hacer la queja para... Un asco, no menos de 40 y pico, 50 latas de cerveza, comida tirada, podrida, carnada, hasta un tacho con lombrices también podrida, mugre y papeles por donde se mire, yo no sé, tanto les cuesta, tanto les cuesta, en serio. Si, si. Es bueno poner un cartel que diga, loco, llevate la basura. Porro, llevate tu basura. Vamos a mostrar un poco la mugre que quedó. Nosotros siempre limpiamos, nosotros siempre mostramos que limpiamos todo, que dejamos todo limpio, acá hay bien laterido, no cuesta nada, calculo que agarraremos alguna bolsita y después nos llevaremos todo, pero la verdad muchachos, no cuesta nada, el que viene a pescar, viene a acampar, cuide los lugares, porque atrás venimos nosotros, viene otra gente, vuelven ustedes, hay que cuidar. ¿Me levantó tanto, Mari? Bueno, a ver, día de pesca hoy. Igual, igual paraba, eh. Era un amarillo. Me levanto, es compartida la pesca, eh. Esca al golpe, eh. Lindo amarillo igual también, eh. Papá. Amarillo al golpe, cayó y le dio. Sí, sí, sí. Ah, sí? Sí, sí, cayó al toque. Las mojarras, ¿eh? Esto está detrás de las mojarras. Claro, viene a comer. Más cerca, así parece gigante. Va al agua. Va al agua. Va al agua porque es chiquito. Y acá están sacando un par de mojarras. Buenas. No, no, no. Pará. Venga, graba. Va. Estamos pescando, estamos sacando un montón de doradillo con... Con esta caña, esta es una Pro Fish 24, tailandesa. ¿Esto es grafito? Caña, sí, esta parte es grafito, esto es titanio y esto es simil cañita, ¿sí? Y bueno, la compramos en 24 gotas en euros. ¿Cuántos doradillos lleva sacando yo? Ah, veinte, no sé. No, unos cuantos, salieron la verdad que unos montones. Cinco. Cinco. Sí, sí, pescaso. La pasa es que tiene un detector GPS avanzado. Y te dice, ahí va. Sí, inteligencia artificial. Sí, sí. Bueno, estoy un poco vago para filmar. Esta es una pequeña intro. Salimos de varic... No, salimos de 33 orientales, perdón. Salimos de 33 orientales, vinimos acá, había más chicos, así que nos juntamos acá. ¿En qué andamos? Yo estoy en el Austral. Le preste la Electra al Rusito, a un amigo. Acá hay dos travesías de los chicos. Y allá estamos. Así que ahora vamos a mostrar un poco cómo va a pasar el día acá. Vamos a dormir. Bueno, a dormir, no. A full de doradillo. Vamos a mostrarlo, ¿ven? Este es más chiquito. Tiralo. Full de doradillo. Increíble. Ya lo... ¡Echa! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ahí viene un yate! ¡Oh, ahí viene un yate! ¡Uh, se pegó un palo, boludo! ¡Uy! ¿Cómo va a salir a eso? ¡Pero, boludo! ¡Qué yo le dije! ¡Se va! ¡Bolo! Ruso, brindemos por los bastardos. Por la salud y la paz mundial. ¡Qué hijo de...! ¿Sabes qué pasó recién hace un rato con la lancha? ¡Ah, claro! Yo salía siempre con ustedes. Lo que pasa es que ahora hace un tiempo que no estoy viniendo. Yo tampoco salía con ellos igual. ¡Eh! ¡Jajaja! Hoy vine porque no me quedó otra. Pero lo bien que hiciste. Sobre todo por el administrado ese del casco. Anda con casco en el río, boludo. Lo que pasa es que está saliendo de tigre. Es porque es magneto, boludo. ¡Un canso! Che, qué buena la tuya con esos remitos. Lo estás filmando, Seba, ¿no? Sí, sí, sí. Como si fuéramos un... ¿Cómo se llama esta? Pab surf. Estamos pasando por arriba una línea. Sí, la de... Pero si no, podría ser complicado. Che, ¿el cafecito ese es de máquina? ¿De qué es? Sí, es preso. Es de máquina. De Terminator. O es un tecito... No, es de máquina Terminator. ¿Es un tecito de hierba? Sí, de... De máquina Terminator. Terminator Terminator. Qué color raro que tiene ese. Es café morado. Le da sed. Le da sed. Le da sed de remar, pobre. Me puse la cosilla. Ahí está. ¡Epa! ¡Ah, tonte! ¿Vamos? No te da problema. Ya. El vino, el vino. Me dijiste que no me hiciera problema, ruso. Fue culpa mía, fue culpa mía. Fue culpa mía, fue culpa mía. El vaso... No, también. No, boludo. Está lleno de agua. No, no, no. Yo igual lo levanté todo lo que pude. No, fue culpa mía, fue culpa mía. No, todavía sirve, todavía sirve el vino. Dale vuelta. Todavía sirve, todavía sirve ese vino. Pero sin esto no hay recuerdos, boludo. Dios. No me hagan rir. Para hacer el intento de vuelta, aguantado. Qué poco serio que es esta salida. Uy, che, no está atrás, no aguanto. Se nos quiere comer los pescados. ¿Qué carajo se va? No sé. Tirála allá en el fondo. Sí, ahora la vamos a agarrar. No, agarramos del medio. No, no, le quiero agarrar la cabeza para después. Pero... Está loco, ¿eh? Ahí, eso. Ahí, oepa. Vení, vení, vení. Vení, chiquita. No, la lombrice no. Se va a comer la lombrice. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Dejamos todo mejor de como lo encontramos. Así que a bajar. Y a tirarnos. Sí. Correte el gas. Mirá, de pido, justito. Ahí tiró el culo. No pasa nada. Mirá, vamos. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete! 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 Estaba pesado para dar vueltas con la carga ¡Ya! Si estás agarrado es muy difícil no caerte No, es que me pasó eso, me quedé agarrado Por eso, si te quedás agarrado es muy difícil no caerte porque te termina tirando el cabo que estás agarrado bueno, desarmemos no pasó nada se cayó agarrando un espiné que habían tirado ahí y cuando me doy vuelta resulta que estaba en el agua cuando estamos entrando en el Pacú San Antonio estaba bravísimo muy, muy bravo mirá la cantidad de lanchas que hay allá todavía ese es el San Antonio ¿estos son los bastardos? ¿ha oído de nosotros? sí, 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 sí sí, 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 sí